5. Prince William trató de cambiar los planes navideños formales de Queen, según los cuales los invitados tenían horarios para cumplir, afirma un relato descubierto. 6. El duque de Cambridge y su esposa Kate, la duquesa de Cambridge, ambos de 39 años, ya han entrado en el espíritu festivo este año. La pareja ha participado en un concierto especial de caridad para ITV, Royal Villancicos, juntos en Navidad que fue filmada a principios de este mes y se fija para ser mostrado en Navidad. La semana pasada, los cambriches también lanzaron la tarjeta de Navidad de este año, con la pareja y sus tres hijos, Prince George, 8, Princess Charlotte, 6 y Prince Louis, 3. Las celebraciones navideñas de William han visto tradicionalmente al futuro rey y Kate quedarse en Sandringham con la reina. Sin embargo, al igual que el año pasado, cuando se cancelaron los planes de la familia real, sus celebraciones se han vuelto a desordenar debido a la pandemia. Punto. Esta semana, la reina se vio obligada a cancelar su tradicional almuerzo antes de Navidad debido a un aumento en las tasas de infección por COVID provocado por la variante Omicron. Aunque William ha hablado de su amor por la Navidad, se informó anteriormente que había intentado sacudir las celebraciones de la reina, llenas de protocolo. Un relato descubierto de los planes festivos de la realeza entregado a Gracia en 2013 parece mostrar que el duque estaba abierto al cambio. Un informante de la realeza le dijo a la revista cómo William quería inspirarse en las celebraciones más informales de la familia. Dijeron, la Navidad de años anteriores ha sido formal y llena de obligaciones. Incluso se entregaron horarios e instrucciones a los invitados. Pero la Navidad de Wills con los Middleton el año pasado le hizo darse cuenta de cuánto más agradable podía ser el período festivo. Y ha estado haciendo campaña con Kate para llevar ese sabor informal al redil real. Y ha estado haciendo campaña con Kate para llevar ese sabor a la vez. Y ha estado haciendo campaña con Kate para llevar ese sabor a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!